¿Qué es la policía metropolitana de Popayán? Es una dinámica investigativa que nos permite a nosotros trabajar en tiempo real para no esperar dos o tres meses sino casi en una o una semana o semana y media estar sacando estos allanamientos. Se hizo un expendio microtráfico de expendio y cuidar el sitio del mismo expendio. Aquí se está instrumentalizando a los adolescentes como vemos, una adolescente aprendida es una adolescente instrumentalizada. Entonces los delincuentes entrarán, los mayores de edad entrarán a responder por este delito que no tiene ningún tipo de beneficio penal.